Yo me siento muy orgullosa, la verdad, de lo que Canadevia ha hecho con el gobierno del estado y con el gobierno federal. Siempre les he dicho que como gobernadora, pero como madre de familia, sé que lo más importante para una familia es tener un hogar seguro y es apostarle al desarrollo de la familia, es apostarle al crecimiento y al empuje de aquel que puede tener una mejor vivienda y una mejor calidad de vida. Quiero felicitarlos a todos por su innovación, por su compromiso con los sonorenses y no saben el gusto que me va a ver como hermosillo, como Sonora está creciendo al ritmo que estamos creciendo y eso ha sido gracias a ustedes, eso ha sido gracias al trabajo, al impulso y a la confianza también que creo que hemos podido generar en que aquí hay certidumbre, que se hacen las cosas de la mejor manera. Felicidades de verdad.